Impacto causó la muerte de un joven de 18 años tras ser arrollado por el tren en la noche del viernes en el sector de la Villa Rinconada Oriente de Melipilla. El lamentable hecho ocurrió poco antes de las 22 horas, cuando en circunstancias que deberá determinar la investigación policial, la víctima, identificada como Nicolás Velásquez Núñez, fue alcanzado por las ruedas de los primeros vagones de la máquina de la empresa Ferrocarriles del Pacífico. El fiscal Cristian Allende entregó detalles de la investigación, en el cual informó que se está a la espera de los informes periciales de carabineros. Muchas versiones en redes sociales hablan de un suicidio, pero el fiscal agregó que no se descarta ninguna hipótesis, adelantando que se va a investigar si habría algún estado mental en la víctima que lo habría llevado a provocarse las lesiones que le causaron la muerte. Bueno, la investigación recién se está iniciando, esto ocurrió el día viernes en la noche, ha llegado al parte policial donde nos indican del fallecimiento de este joven, lamentable fallecimiento de este joven, pero faltan los informes de la CIP que trabajó el sitio del suceso. Sabemos que un joven de 17 años de edad habría sido atropellado por una máquina de un tren donde el conductor de la máquina no iba bajo los efectos del alcohol. Puede ser un accidente, puede ser que el joven haya ido caminando por un tostado de la línea del tren y se haya tropezado y caiga. No estamos cerrados hasta el momento a ninguna hipótesis de trabajo y investigación. En la jornada de este lunes, en la Catedral de Melipilla, se realizó la Eucaristía por su descanso y luego se procedió a su sepultación, donde se vivieron escenas de profundo dolor, tratando de buscar una explicación por todo lo sucedido.